bra carly joyería metal hecho arte si usted está pensando en ir a buscar joyas en comprar joyas diamantes no dude en visitar a bra carly joyería que son los mejores del país ponen a brillar y ponen el cuello frío como y dale pa ya familia que se dice bienvenidos bienvenidos aquí a de frente con dímelo king gracias a todas esas personas que se suscriben a nuestro canal que le dan like y que visto muchos que se están yendo viral en tiktok en facebook en instagram el mismo instagram veo mucho contenido acá en la plataforma y agradecemos eso gracias familia como siempre invitados súper especiales y yo quiero que todo el combo que está aquí hoy me reciban con un fuerte aplauso directamente de dpr darel everybody go to the discotec cómo te ha ido mi hermano bienvenido a dímelo king cómo va todo de verdad súper contento con todo lo que está pasando trabajando mucho pocas horas durmiendo pero estamos tío ese es como el éxito trae todo ese tipo de cosas no si de verdad que pronto está fuera a la familia si dormí a veces comiendo a deshoras en verdad tu en bogota 3d y comí dos veces para que sepa tienes que inyectarte buen complejo ve mínimo mínimo dos semanas me pusieron eso verdad y dos semanas me toca como en tres semanas otra vez puede decir que colombia no estás en colombia la segunda casa también no se puede dormir aquí llega a colombia y a dormir es como una vaina loca pues para qué entonces aquí no se puede venir a dormir hay que trabajar mira yo llegué y rápido que llegué subí la moneta y después fui para el estudio y empecé a grabar hasta las 7 de la mañana y a las 8 y empecé a trabajar y por fin le diste lo que estaban pidiendo tus fanáticos everybody go to the discotec está aplazado no eso duró aplazado cuántos años desde la pandemia de la pandemia pero fue la pandemia la que hizo que no saliera si la pandemia porque en verdad me era velita caliente no vuelvan más eran tener privado y auto discotec y no pudieron salir porque en verdad la soltamos como sencillo por eso mismo y entonces pues vino pandemia que era cuando yo no soltar el álbum y por qué no enseguida después de pandemia sino que también se tomó su tiempo quería que la vaina estuviera encendida como si a lo que era el par de compromisos que también teníamos por el remix y eso quería cumplir con todo el mundo me entiendes quería tener mi propio espacio en el momento que tuviéramos que soltar pues soltábamos pero ya teníamos el disco ready y tenemos otro disco ready también que se llama everybody go to the discotec after party que ya está completo también tanta música a veces como que muchos juntos ahora mismo en este álbum tengo un junte con nikki yang con wisin y lugar tengo otro con osuna tengo uno con sesh tengo uno como mal corte uno con my tower tengo uno con el monte tengo con jory entonces no podía meter todos los temas ahí porque era una locura entonces pues cuando fui a la disquera que le llevo 28 canciones ellos vienen y cogieron el primer disco y después cogieron 10 yo hice cinco más y ahora están los dos discos estas colaboraciones que tiene este álbum fueron planeadas o se puede decir que tú vas tocando puertas vas presentando tus proyectos cómo se dio esta colaboración en verdad los colegas los colegas ellos tenemos una buena relación me entiendes gracias a dios los respeto mucho ellos también a mí siempre estoy para ellos me entiendes y fuera de la música me entiendes yo cuando soy amigo soy amigo me entiendes y yo creo que eso es lo que me ha llevado a que las colaboraciones se me hagan tan fácil me entiendes los vídeos todas las cosas como como bien tú sabes que unas veces las agendas chocan casi siempre los brothers siempre hace que todo sea posible me entiendes con mi manejo y eso y en verdad estoy bien agradecido muchas veces me preguntan cómo te hiciste la junta de witteman y de verdad fuente muy orgánico fue muy orgánico la canción era con nikki original era nada más con nikki y nikki y wissi se montó tres semanas antes de soltar el disco se la mostraste el mismo el día el día el día el día que me han sido pero estás promocionado también lo que es lol lolipop cierto que veo que está corriendo full tantito metido hay muchos contenidos tuyos también corriendo sí de verdad que sí lolipop me ha sorprendido ha sido el apoyo el apoyo que han dado desde el día uno a lolipop en una función de bachata con reggaetón tenemos el vídeo red y solamente cuestión de esperar atacar con el vídeo porque tengo muchos vídeos también del disco red y ahora mismo parece como como difícil no pegar una canción en solitario al casi siempre como que tengo esta colaboración colaboración con este con este y como que de pronto está encendido y ahí se fue uno pero eso es lo que pasó que la prioridad era witteman y está metida y está en todos los sitios de radio y todo pero lolipop siempre fue como que witteman por aquí lolipop por acá como las estadísticas iban mostrando la vaina exacto y como que nosotros ahora mismo lolipop es la canción que más número tiene de mi álbum en cuestión de youtube de los vídeos de instagram de tiktok y todo y yo me quedo como que soy orgánico como nace está esta vuelta esta canción esa canción era otra ritmo era trap le metiste esa guitarra así flow 2 la canción iba a salir en el disco y mi productor viene y me dice lo más loco que yo estoy en un estudio en florida y le digo un chamaco mera yo quiero hacer una bachata y el chamaco me dice ha hecho brother y termina siendo un trap de bachata un trap de maleanteo y yo le dije brother yo 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 pero como que el cualquillo no me cuadra porque como que el trap está bien pero como que la bachata es como que la bachata no sé con el trap como que no la veía y me fui para mi casa y de momento pasan dos días y yo no sé si fue que mi productor me escuchó o algo yo no sé por qué él no estaba yo estaba cuatro horas de él no no había nos visto y me dice mira baby te voy a mandar algo del olivo para que lo escuche papi me la mandó en bachata como si diablo que no era el mismo productor a que yo le había dicho más una bachata fue a otro y de momento los dos días aparece el mío verdadero con que mera baby te voy a mandar el olivo para que lo escuche que la termina y que no me la mandó a la bachata dice esa abuela vuelta ya tú sabes y ahora mismo como que está funcionando eso no como que ver a su artista los fanáticos ver a su artista incursionando en otro ritmo ha pasado no sé manuel turizo también pegó una bachata a nivel mundial lo que está pasando con lollipop eso fue planeado de tu parte no o sea como que vamos a darle fuerza a esto no 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 yo simplemente me dejé llevar estaba corriendo y vamos a darle promo la la canción solamente tiene una foto y tiene más número que todas las otras ya me imagino que viene vídeo ya eso está rey de antes que saliera el disco todos los vídeos tengo muchos vídeos del disco pero ahora mismo vamos a salir con el merge de lollipop y el vídeo en cuanto a un álbum son cuántas canciones 18 canciones cómo es el trabajo por ejemplo porque hay una inversión también de cada una de las canciones pero cómo es el trabajo que se le hace el presupuesto que tiene un artista como que a cuántas canciones las cinco que vamos las cinco que van marcando tendencia o cómo se maneja ese tipo de cosas en verdad yo casi siempre pues lo único que trato de manejar es la promoción yo mismo y y mi equipo va escogiendo me entiende va escogiendo los temas ellos van a trabajarlos de alguna manera yo voy a dar ideas también de cómo yo me sienta pero gracias a dios pues todo está funcionando orgánicamente ya mismo pues hay que apretar me entiende y cuando se vaya a apretar pues se aprieta pero mientras tanto yo me lo estoy disfrutando al máximo porque estoy viendo la realidad de lo que está pasando con mi música había había un tema hay pues un tema con secha tú tuviste como tu encontrón con secha eso fue este real o fue o cómo fue esa vuelta ahí o fue marketing ahí para sacar esta canción la aclaro hay que mostrar hombre aquí exclusivo hace 12 horas hay cosas que a veces pasan papi que no están en la mano de ninguno de los artistas ni ni de los colegas ni de uno mismo me entiende y y pasan cosas yo digo que son cosas que tienen que pasar en el camino para que o yo o las otras personas maduren o tengamos alguno algún significado de la situación que hay que pasar quizás él no está en su momento a lo mejor yo no lo sabía a lo mejor yo no estaba en mi momento y él no lo sabía sabes pero todos somos humanos y cuando tú quieres una persona de corazón y pasan cosas como la que pasó conmigo y con secha pues pasan cosas como las que pasaron cuando pasó eso más disculpas sinceras me entiende tú lo llamaste no no nosotros siempre estuvimos en contacto porque en verdad en verdad no quiero dar detalles de lo que pasó en verdad porque no tiene que ver conmigo tiene que ver más con él me entiende pero yo lo entendí ese hombre es mi brother me entiende ese hombre yo lo conozco desde antes que esto pasara me entiende y entonces como todo baby no teníamos el contacto en la comunicación aquí a veces lo que jode el equipo de trabajo baby me entiende tú puedes tener la relación tú puedes tener una relación conmigo bien dura pero si mi equipo de trabajo y el tuyo están chocando baby eso está ahí me entiende se te han caído juntes a ti por eso porque también hay unas veces lo que está pasando es que el equipo de trabajo se cree artista o se creen más que el artista y eso está bien mal eso es lo que están haciendo es ridículo hay unas veces yo veo la gente que trabajan con otra gente y vienen con un piqueto y yo los miro y yo pues se creen artistas baby se te han caído juntes por eso sí juntes a mí no se me caen juntes no hay producto por el equipo de trabajo como que quiero colaborar con este pero estos manes están metidos ya no baby en verdad es que el que tenga que hacer algo conmigo lo tiene que hacer y ya directo ahí ya y ya a mí yo no me vengo con un paño tibio baby se lo aplicamos duro no es así no yo soy humilde baby pero no no tampoco así me entiende si se da juntes pues se da yo no estoy por ahí mendigando juntes entiende yo trabajo duro y respeto a todo el mundo cuando se trata de mi papi vamos a cumplir ¿me entiende? porque yo te cumplí también eso fue lo que pasó ahí yo te cumplí a ti con un tema paramos cinco años para sacarle los otros temas y papi se invirtió en un video se invirtió en un tiempo se invirtió en un avión se invirtió en estadía se invirtió en ropa se invirtió en esto papi yo no soy un perro ¿me entiende? no hay que cumplir sí o sí y todo pasó todo pasó todo pasó la promoción pasó gracias a Dios pero la forzamos duro ok entiende oye hay un álbum que pues ya está disponible que ya está disponible este álbum hay muchas canciones a mí me gustó esa Ponte Bonita te estaba diciendo ahorita detrás de cámara me gustó también la que tienes con con Ozuna parece súper dura esa también y vienen duras esas colaboraciones hablando de colaboraciones llegaste por ahí ya se filtraron videos que estabas colaborando con Caple Mickey esos artistas de la nueva en Colombia que ya colaboraron con Arcángel vienen con una carrera sólida ¿cómo se da esa colaboración con Caple Mickey? de verdad los conozco hace mucho tiempo ya llevo tiempo conociéndolos a ellos porque tengo relación con con el manejador de ellos que es Dayus Valencia tenemos una relación de cuatro o cinco años yo creo que más desde que empecé vamos a poner yo llevo siete como seis años y medio yo por ahí seis y en verdad tú sabes cómo es ¿me entiende? cuando uno es real ¿me entiende? y de corazón estamos aquí y estamos aquí es para todos ¿me entiende? y esos chamacos tienen mi respeto son unos ociadores desde que yo vine y vine aquí y los vi los he visto trabajando a uno de ellos lo conocí en Estados Unidos no lo conocí acá que fue acá a Mickey lo conocí aquí y en verdad siempre estamos en buena energía el tema surgió orgánicamente ¿me entiende? no fue que tampoco como que yo vine para Colombia y le dije a David mira David esto estoy para los muchachos cuando vamos a grabar que si esto es así sencillito no fue ni que mira nada de eso ni no eso fue yo llegué a Colombia y le dije a David Valencia David mira estoy activo vamos a montar con los muchachos ya y hay show hay show no hoy aquí en ah sí hoy sí en Medallos en Miranda sí por ejemplo en cuanto a los show ¿qué espera la gente cuando va a un show de Darrell? bueno vamos a aprender en verdad gracias a Dios tenemos un catálogo bastante bastante picante tenemos canciones ahí como 4K Caliente Verte Ir Este Te Boté Otro Trago hay muchas tu canción más exitosa 105 Fahrenheit ¿cuál es tu canción más exitosa? pues Te Boté Te Boté claro marcó un antes y un después en tu carrera claro en todos los sentidos ¿cómo nace eso? orgánico yo digo en verdad ¿Quién te invitó? Nio en verdad yo en verdad era bien brother de Mubi ¿me entiendes? y papi cuando estábamos en la en la parte de la etapa del huracán María y en Puerto Rico no se podía trabajar porque no había luz entonces están trabajando con generadores eléctricos yo me había ido para Florida para seguir cumpliendo con mis compromisos y Mubi subió un preview como un intro y yo vi que eran los brothers míos mío Caspel estaba Martino y hablo estos cabrón están trabajando que quiero ver eso si no hay luz y yo ven y le digo a Mubi como ah no que si esto que si lo otro papi un tema bien cabrón que si esto lo están montando ahora y yo le dije pues ya me en FaceTime que si esto y así mismo yo estaba en FaceTime montando el tema y yo le dije a Mubi era Mubi yo me voy a montar y ahí papi de una me dio risa mundial ¿sí o qué? es así así yo sentí el clip mira que hablando de yo me montaba yo me montaba en los transportes así porque por ese tiempo un hermano no estaba empezando y en Miami pues yo venía y cogía a Google y todo eso porque no tenía licencia de Miami ni nada de eso por ese tiempo porque todo pasó bien rápido entonces yo me montaba papi la canción ahí me bajaba de ahí me iba a hacer las uñas unos chinos la canción ahí llegaba al aeropuerto el otro día papi la canción ahí entra a full look la canción ahí papi te boté yo la había botado por carajo papi en todos lados te boté es una estupidez papi yo decía de hecho no puede ser ella la he escuchado y yo decía andre otra vez y papi no paraba y después eso me pasó también con otro trago en todos lados y asesina también me pasó lo mismo en ese momento con Teboté pensaste que porque le pasan muchos artistas fíjate le pasa a muchos artistas que están en un tema tan exitoso mundialmente que después superarlo es difícil Top American Shop la tienda más exclusiva de zapatillas 100% originales en todo el país ¿qué esperas papi? la verdadera grasa está aquí Top American Shop aló papi que no llames papi que te están poniendo esos repes que te compras donde te lo original pero a ti te pasó mira con todas estas canciones que asesina gracias a Dios como que era constante ya como soltamos alguna solo como tu peor error también Dios caliente también Dios no vuelvas más también Dios yo trato de mantener un balance en lo que son los juntos pues yo lo aplico de una manera cuando son temas míos lo aplico de otro y cuando son Rimi me los robo son míos no hay otro que rompa en un Rimi mejor quedaré si van segundo y tercero no cuentan hay que ir primero ahí mira que estabas esta marca de agua me estabas ofreciendo un negocio esta dívalo quien verdad Barcelona esta fue la marca que dijo que nos iba a dar agua hasta que nos hidratamos oye estabas hablando de Mui una persona que conectó muy bien con muchas personas de yo que se puede decir que con el género completo desafortunadamente ya hoy no está aquí en vida pero que hace falta en el género que aportaba por ejemplo Mui te voy a hacer una pregunta desde que no está el brother dime un Rimi que salga peor difícil estábamos hablando de eso antes de que llegara el hombre vale ese era el bichote de los Rimi desde que eso pasó papi hay que aceptar que el género dio un cambio baby no hay una activajera constante de que vamos a hacer un Rimi vamos a hacer el tipo papi ¿cuál era esa esencia para que? papi el bichote de los Rimi imagínate tenía el chanteado de la estrella iba primero todo el tiempo contaba con esa primera base ¿me entiendes? dale esta tenían un maquineo ya algunas veces yo salía en la canción original y él me bajaba el chanteo soltaba el tema lo metía y decía yo tengo el baby aquí y salía en el Rimi papi esto no va en la original hay que mostrar así después tenía el sazón como quien dice sabía sabía como como llevarme brother yo soy un chamaquito yo en verdad soy humilde soy bien pero soy difícil con cojones papi en verdad así como para levantarme para ir por el video como para cumplir hay que estar ahí encima baby las ocho las ocho más la alarma tiki 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 más la otra alarma el otro el otro el otro el otro el parcero parcero estoy aquí papi pum pan tú sabes y viene el gorro papi y me pone una cara así cuando el gorro hace ya yo digo ya lo ya 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 me entiendes pero es que es difícil no sé por qué no duermo mucho verdad de siempre para preguntar nunca duermo tanto como que tú para dormir la noche es complicado te medica como cuatro horas tres horas lo más que dormir ahora mismo desde que estoy en Colombia pueden ser como unas nueve horas y yo cuatro días pero eso afecta la salud no hay un médico no hay que quedarle viejo porque en verdad tú sabes la familia quedarle uno puede venir a quedarse ahora si ya uno cruzó ese charco ¿me entiendes? pero si él era una de las personas que me tenía mangao 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 una cosa de loco que hasta mi mismo manejo me decía el día me decía pero me decía con movie todo te sale perfecto papi con ese hombre yo no fallaba sabía todo verdad ese hombre me hace una falta papi yo estaba en Colombia cuando eso pasó preguntarle al parcero baby yo estaba en el hotel y había hablado con él a las once de la mañana y me dice mera papi no hagas planes para despedir de año que tengo el avión y nos vamos para Las Vegas y yo le dije esta gente yo voy para Las Vegas con movie y él me dijo pero hoy yo voy para Miami que el niño tiene algo y después de allá pues dale cuadramos y yo estuve hablando desde las once de la mañana como hasta las dos de la tarde junto a él y me dijo me voy para esto y a las cinco y treinta y cinco pasó eso papi yo este hombre me tenía que coger del piso y todo papi yo no tenía aire y cabrón salimos del hotel y le digo a David sácame de aquí me estoy volviendo loco que es esto no puede ser papi pero los mocos por fuera malo malo papi cuando nos bajamos nos montamos en el carro lo primero que escucho es te boté te lo juro por Dios no me deja mentir aquí en Colombia papi ahí mismito bajamos ahí un pum pum baby yo te boté papi me empezó a llorar peor papi me fui a anguiar llorando y con las canciones estaban todas las canciones no sé qué pasó ese día que estaban todas las canciones del papi en todos lados en todos lados aquí en Colombia y después al otro día me monté en el avión y después cuando estaba en el avión pensé en eso papi me dio una cosa un ataque papi que desde ahora yo me he montado en un avión y yo no soy el mismo también claro uno queda como paniqueado no teniendo una persona tan cerca no y como como cinco días o cuatro yo estaba en la casa de él porque yo no había ido a la casa nueva de él y tenía cancha de baloncesto y todo papi yo decía jalo muy estás en la película y papi estaba el nene jugando y todo yo me acuerdo de todo en la piscina y todo yo decía esa gente no pasó eso eso no pasó no lo quería aceptar es muy duro y casi nunca hablaba nunca hablo de eso pero ya hoy pasó y me tocó hablar me entiende normal pero yo respeto el dolor de todo el mundo entiende pero yo también tuve dolor me entiende esa es la vuelta pero a veces hablo con Kappel y eso no lo mostrabas en redes cuando hablo lo mostraba pero es que pasaron muchas cosas también después y en verdad como que yo dije pues yo estoy aquí y el bro él sabe cuánto yo lo quiero cuánto yo lo amo me está viendo no tengo que ser hipócrita ¿me entiendes? él sabe real y los que él tenía al lado saben también que es la que hay con él y pues me fui aparte y tuve miedo de dolor aparte pero tú sabes porque imagínate yo hablar con Kappel es algo difícil porque si yo hablo de Kappel para desahogarme ¿cómo Kappel me va a dar fuerza de amor y de esto? si él también está así con un disco o algo así un EP ¿de los tres? el que estaba hecho también o sea las canciones están hechas canciones están hechas y en su momento dirigidas por él y todo y él fue papi y esas canciones esta gente están siendo bien celosos con eso porque él tenía un oído muy duro él escuchaba una canción y sabía cuando iba a ser palo nadie creía en la canción un ejemplo nadie creía ¡pum! a medida tenía un oído duro y en verdad nosotros tenemos esas canciones porque son canciones que fueron por él que él las escogió entonces somos un poquito celosos con eso ¿te pasa a ti que tú sabes cuando una canción va a ser palo? sí ya tú has saboreado pues muchos éxitos ¿no? claro muchas de las canciones son palos son las que nadie cree cuando son con nuevas personas con nuevos talentos y cuando se convierte en palo te da risa porque tú dices ah según todo el mundo tú eras el loco porque grabaste con ese y ahora todos están haciendo fila para grabar con el que tú grabaste y lo pusiste para allá arriba eso en verdad siempre se ve nadie cree hasta que ven hasta que ven ahora mismo tú puedes ser un cantante nuevo y yo grabo contigo y todo el mundo ah ahora te contigo lo que es que es eso que es esto entonces todo el mundo quiere grabar contigo total pasa mucha gente que incrédula pues lo que tú tienes que hacer es meter mano y no llevar todo el pecho ¿entiendes? porque si tú vas a entrar en este negocio tú tienes que ponerte el corazón en los derechos cuando llega a tu casa te lo cambias para la izquierda es un código tú ves ahora como un éxito mundial a Lollipop en verdad después del video puede ser que en verdad las cosas pasen en verdad le da oliviano a la promo pero no voy a ir al core y me imagino que si empieza a coger la vuelta van a llegar muchas ofertas se puede así de rimmis y todo exacto así visionándolo ¿con quién te gustaría hacer un rimmis de esta canción? con Chencho y Don Omar uy pero no se las presentaste o nada todavía no 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 Chencho y Don Omar Chencho y Don Omar son la gente que yo veo ahí ¿qué crees que ha pasado con Don Omar? Don Omar sí que de pronto en estos tiempos no ha tenido un éxito se ve mucho pues por ejemplo a Molusco lo he visto mucho también diciendo que no ha sacado un tema que no sé qué que con este y la gente siempre lo compara con las canciones que fueron éxitos pues eso es lo que la gente hace como que no ha sacado un tema como este como Luna como tal como tal yo siento que Don Omar siempre va a ser Don Omar ¿me entiendes? yo no entiendo a la gente en verdad porque exigen piden música hacen cosas y cuando el artista la hace brother dejándose llevar quizás porque tiene ese fanbase pidiendo música hace 5 años 4 años y como que vengan y no valoren porque como tú me vas a decir a mí que van a seguir en los podcast diciendo cuando una canción de Don Omar el papi si él le metió se menea cuando el CD flow en la movie se le metió número uno en la radio pero eso nadie lo dice es para que van a seguir pidiendo canciones si el hombre lo demostró y soltó aquella la otra pum pam pum soltó una con René que estaba durísima ¿me entiendes? entonces van a seguir pidiendo ya es como con una temática vamos a hacer este podcast vamos a poner de título cuando vamos a hacer una canción ¿te crees que te lo están cogiendo desde no pero que yo digo porque te vuelves claro y con todo el respeto hay ciertas personas en las redes que si hacen algo vienen muchos seguidores a hacerlos ¿me entiendes? ahora mismo yo tengo una bonita relación con Molusco bien somos brother somos pana pero vamos a poner los pocateros de Puerto Rico si Molusco hace una noticia todos ellos van a eso entonces es como yo le digo a la gente a hacer algo nuevo porque si tú vas a mantener es como ahora mismo yo como vamos a poner Molusco dice algo de Don Omar pues tú no vas a hacer lo mismo pero hay otra gente que dicen vamos a hacer lo mismo porque mira le estás dando números y eso es lo que está tendencia no pero esa tendencia no la montaste tú esa tendencia la montó el otro monta una vuelta tú ¿me entiendes? entonces viene y si aquel habló de Don Omar vienen todos al mismo tiempo Don Omar ¿qué crees de Don Omar en el chanteo y tú dices ya lo en verdad en serio? ¿sabes? entonces yo siento como que los pocateros pues tienen que los que le está yendo bien son los que están siendo muy originales y no es malo que vamos a poner que a ti que eres Dimolo King te sigan otra gente y a base de tus noticias hagan cosas porque también eso es bueno pero tú sabes todo con respeto porque yo te apuesto que ahora mismo tú pones un título y tú ves otras páginas con el mismo título que tú en pocas palabras y tú dices pero nada que esto lo puse yo o quizás eres tan bueno y de corazón que ni te das de cuenta o te das de cuenta y dices pues normal pero no esos cabrones hay que atacarlos rápido y cagárselos en la madre porque tú estás trabajando para lo tuyo ellos que busquen su vida y hagan lo que van a hacer ¿entiendes? me gusta que se me hagan un bicho ¿es complicado ahora mismo pero una canción? mentira del diablo está fácil en verdad yo te voy a decir la vuelta porque en verdad yo no las quiero pegar todas porque no quiero hacer lo que te voy a decir pero tú las pegas y te tiras un baile en TikTok porque nadie quiere bailar nadie quiere ir para TikTok bailar eso es lo que pasa entonces cuando viene un cabrón y baila y hace el disparate ahora tú quieres ser tiktoker lo que te estoy diciendo pues muchos de nosotros nos hemos rehusado a que no tisto no tisto ah pero está bien mira gente todo ahí pero no va a bailar cuando vienen y uno la pega por eso y el otro lo hace y tú lo haces y la dejaste caer porque tú tuviste dos años diciéndole a tu manejo yo no hago tisto papi y eso es tisto pero ahora estás con el ACRE y con el tu-tu-tu-tu-tu-ton y toda la vuelta ¿me entiendes? papi yo los tengo todos leídos baby lo que pasa yo soy muy humilde no es mío nadie yo los tengo si quieres poner una canción hacer hashtag me lo voy a decir para que lo hagan los que quieran hacer el consejo de Darrell para que anoten ahí el hashtag de tu canción pone todas las cosas abiertas que se puedan hacer dúo que puedan copiar tu voz ¿sabes? busca la manera que compartan tu video y hace tu challenge tuyo propio y ya y se pegó la canción los que no la han pegado es porque no quieren hacer eso el orgullo el ego papi no todo el mundo quiere bailar de a piso está cabrón y más como que cuando es rapero imagínate tú alto como yo baby no puedo en verdad mi mamá me va a regañar te lo juro pero mira que por ejemplo a Mike a Mike Tower se le hueve una canción que fue Lala se le hueve por eso se burló porque ese hizo un collage de fotos él no bailó él hizo la foto la cosa de eso iba sonando la canción y se fue o sea que hay otras estrategias yo siento que Mike Tower nos den un bailecito con Lala si, si, si yo no sé yo no sé si son cosas mías pero yo siento que él siendo rapero ustedes pues tú también como que después de tú cantar un maleanteo baby una canción matar 200 tú haces un tictito es eso y que se le pegó la ala y él dice no se me pegó la ala yo que tenía otros maleanteos otras canciones ahí y como que yo siento que él se incomodó un poquito que fue esa canción la que se le pegó el problema fue que esa canción en verdad y en verdad él te lo puede decir esa canción estaba en la radio en Miami pero él nunca la subía y yo siempre o sea la canción sonando yo siempre lo llamaba mira Mike tú tienes una canción bien pegue en la radio papi que a mí me tiene papi me pone bien loco porque en verdad yo decía nunca la conseguía nunca la veía en el Instagram nunca nadie siempre estaba jode que te jode con la canción jode que te jode y lo llamaba mira escúchala escúchala y el día de mi video yo vengo y le digo mira Mike esa canción está bien metida y viene el manejador y le dice ¿cuál? y Mike le dice la 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 que es esto que es lo otro y el manejador le dice viste yo te lo odio papi déjame hacer lo que yo tengo que hacer papi y yo seguía jodiéndolo todos los días o sea como que el hombre no quería que no porque en verdad no sé qué pasaba pero en verdad la canción estaba bien metida en la radio papi que para que la canción esté metida en la radio ya tú sabes estaba metida en la radio nomás en la radio en la radio tú escuchabas la radio en Miami y tú te montas en el carro la 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 y tú decías pero cuál canción es esa me entiendes todo el mundo porque él no la subía entonces cuando se puso número uno papi eran como las seis de la mañana papi yo lo llamé le dijo papi yo sé por qué tú me estás llamando papi por el número uno la 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 que si esto chomarí como lo dijiste mil veces que si esto eso te acabaron un tema que llevaba cinco meses seis meses me metió el número uno global papi por un collage de fotos existe desespero por ejemplo a un artista como Arel al ver en un mes que no se apegó una canción suelta porque ese álbum pegó en tres meses esa canción creo que tenía como tres meses tú sabes lo que pasa que ahora todo está volviendo el ciclo regular la gente no se están dando cuenta y menos están ready antes cuánto duraba un álbum un año dos años no sé la gente están trabajando las canciones así mismo como tú estás diciendo con prisa vamos a decir una semana se va a virar dos semanas y después cómo queda y después vienen y se les meten a los cuatro meses boom hay que trabajar hay que trabajar porque eso es un algoritmo tú no sabes cuándo va a caer ahí ¿me entiendes? o sea como que el ciclo no va rápido pero hoy en día por ejemplo el ejemplo de Mike ayer me ponían un ejemplo incluso de las transmisiones en vivo antes era radio la televisión era en vivo en vivo en vivo y vinieron toda esta cuestión de YouTube los podcasts y ahora vienen los streaming los que están haciendo Twitch o sea todo en vivo o sea como que un cambio ¿sí o qué? hay que analizar adaptarse papi fuerte la vuelta hay que hacer dinero guardar invertir y la red bueno papi sé que está corto de tiempo agradecemos de de haber bajado para acá también a Dímelo King que les vaya súper duro hoy en Miranda no es Miranda es hoy en Miranda sí pero de mañana que tú vas para allá vamos a ver vamos a ver porque está la vaina como cruel pero estamos haciendo todo lo posible porque tengo un viaje ¿para dónde? para Bogotá entonces estamos tratando como de cancelar eso pero estamos ahí activos ¿ah tú te tenés que cancelar eso? porque en Bogotá estuve atrás de y comí dos veces viejo mucho frío en Bogotá ¿no? Kapla y Miki con Darell los dueños de los culos de medallos los dueños de los culos de medallos hoy en Miranda a romper está llegando bien vaqueado entonces ¿verdad? ¿cómo es? ¿cómo estamos tú de culo aquí en medallos? ¿ya te te presentó varias ni una bro la vincho ni una la vivalencia él también es la que no tengo ni una mi gente ni una juicioso sí yo ahora mismo tengo una novia ¿estás casado? ¿estás casado? ¿cómo los árabes a veces? no no mentira no en verdad en verdad en verdad tengo mi esposa en verdad me queremos mucho pero eso es un camello ustedes ¿no? es mucho tiempo la fama tiene tu mujer pero tú sabes que la fama trae llevamos 37 años juntos no que diga la fama trae buena mujer ¿ah? la fama que trae buena mujer y más aquí en medallos no pero a mí ¿te puedes imaginar eso ahí tú cantando en la tarima ese poco en paisas ahí abajo sí tú te puedes imaginar una venezolana recha papi que se convierte en el FBI ¿cómo estamos en eso? olvídate de eso yo estoy tranquilo papi estoy juicioso como ustedes dicen estoy tranquilo hermano gracias oíste por sacar el tiempo papá un aplauso para Darrell familia Darrell está está de gira de medios está de gira de medios está visitando varios varios sí varios medios oye verdad porque no te tiras un par de códigos de esos que tú tienes en las canciones de su bomba un ratatata un everybody saludos mientras le hablaré espero que se disfruten mi entrevista con Dímelo King así que ya saben everybody go to the Dímelo King YouTube channel en inglés porque cuando estoy hablando en inglés sabes el precio está alto familia no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube ya está disponible el álbum everybody go to the discoteque de Darrell ahí hay varias canciones como Ozuna está la de Weezing con Nicky Jam Lua My Tower Sedge esa también está dura a mí me gustó la de My Tower no la mencioné está dura la de My Tower disponible ese álbum está en Spotify ya está en todas las plataformas todas las plataformas en todos lados gracias a Dios y se viene el tema con Kapla y Mickey familia también que se estrena el día de hoy así que metan mano también va a estar disponible en todas las plataformas esto es De Frente con Dímelo Kim De Frente con Dímelo Kim ¿sí?